El Niggas Estoy sin cobertura, insiste en el teléfono Estoy sin cobertura, insiste en el teléfono Llámalo, ciérralo y coja el dinero Llámale, cógale, saca el dinero Tengo la voz en el parque, tengo la mente en el guero Pistolero, pistolero Con los ojos vendados, pistolero Con los ojos vendados, pistolero Nego, nego Nuestros jefes entendan que nos debemos bien Así que yo haré un esfuerzo Siempre que nos diga dónde está nuestro dinero En tanto en cuanto nos dean lo que es nuestro Discutiremos ese concepto con el fin de discutirlo No entiendo Se puede decir más alto, pero no más claro Mira nena, aquí hay una cuestión El concepto es el concepto Esa es la cuestión Por ejemplo, tú eres una mujer con estudios Yo no geto nada al respecto porque soy liberal Y no soy de sus canas diciendo que sois todas más putas que las gallinas Aunque lo piense Pero y el concepto, ¿eh? Amiga, a los hechos me repito Impresionante Yo no he pensado tanto sobre usted, lo siento ¿Y el concepto? No speak Yo no he pensado tanto sobre usted Gracias por ver el video.